Mis queridos hermanos en el Señor, hemos vivido en los días pasados la pasión, la muerte de Jesús, su sufrimiento por amor a nosotros, pero Cristo al tercer día ha resucitado. Y esa es la gran alegría y la gran esperanza de la Iglesia, que en esa resurrección encontramos nuestra vida y nuestra paz. Por eso, mis queridos hermanos, que la alegría de esta Pascua llegue a nuestros corazones, que la luz de Cristo resucitado entre en tu corazón, entre en tu familia, entre en tu hogar, en nuestros países y traiga reconciliación, alegría, misericordia y esperanza. Ese es el gran deseo de nosotros, desde TV Familia, para cada uno de ustedes y para sus familias. Cristo ha resucitado verdaderamente. Feliz Pascua de Resurrección 2023. Que Dios los bendiga, los cuide y los acompañe siempre. Gracias. 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 Gracias.